Bienvenidos, hermanos y amigos, al curso de Romanos y Gálatas. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este lugar nuevamente y dar continuidad a la serie de lecciones que estarán formando el curso de Romanos y Gálatas. En esta ocasión tenemos la lección número 2, parte B, concerniente a la sección de Gálatas. En la lección anterior, la lección 2, llamaríamos la lección 2A, estábamos viendo el contexto histórico de la Carta a los Gálatas y veíamos el autor, fecha y lugar de redacción, tema de la carta, propósitos de la epístola a los Gálatas y las circunstancias que movieron a Pablo a escribirles esta carta. En esta oportunidad estaremos viendo un bosquejo de conceptos y contenido del Evangelio en la Carta a los Gálatas. Entonces, veamos a continuación alguna parte del contenido. Tenemos delante de nosotros algunos temas. El tema de la justificación, que será un tema bastante importante dentro de la doctrina paulina y muy conectada con la Carta a los Romanos. Es una de las razones por las cuales se da el curso de Romanos y Gálatas porque hay muchos temas coincidentes en ambas cartas, como en este caso el concepto de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto de gracia de Dios a través del cual el pecador es declarado justo delante de Dios. En este caso, la circunstancia o razón por la cual Pablo menciona en el capítulo 2, versículo 15, versículos que estamos viendo a continuación, la razón por la cual Pablo hace mención de este tema es porque, como bien explicábamos en la lección anterior, se andaban moviendo algunos círculos de judaizantes o judíos que se habían convertido en cristianismo, pero que estaban aún enseñando algunas doctrinas o preceptos de la ley de Moisés y que para ellos el cristiano, aparte de creer en Jesucristo, debía y le era necesario guardar los preceptos de la ley, especialmente la circuncisión, el sábado, algunas fiestas patrias de los judíos, pero estipuladas en la ley de Moisés para poder ser justificados delante de Dios. Pablo, tras su salida de la iglesia en la región de Galacia, estos falsos hermanos, a quien así llama Pablo, en el capítulo 2, comenzaron entonces a enseñar ese tipo de evangelio. Pablo le llama otro evangelio. Ese otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino que a algunos les quieren perturbar la enseñanza y la doctrina que él les había enseñado. Estos individuos andaban enseñando que para poder ser justificados les era necesaria, les era necesario la circuncisión y algunos otros preceptos. En el capítulo 4, por ejemplo, versículo 10, Pablo les dice a ellos, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En el versículo 9, pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vosotros, o en medio de vosotros, haya sido en vano, les dice Pablo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gálatas o algún sector de la iglesia en Galacia, lamentablemente había escuchado y estaba siguiendo a estos falsos maestros y que para ellos, el hombre, para ser justificado delante de Dios, les era necesario, en este caso a los gálatas, guardar preceptos de la ley de Moisés. Pablo les dice definitivamente que no. Definitivamente que no. En el capítulo 2, versículo 15 de Galatas, Pablo les escribe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado. Lo que Pablo les plantea a ellos y que les había enseñado es que para ser justificado simplemente se debía creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y vuelve a ratificar, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya en Romanos, capítulo 3, versículo 20, Pablo planteará la misma idea a los hermanos en Roma. Por eso, el tema de la justificación es bastante importante dentro del pensamiento de Pablo porque es un elemento, un tema eje dentro de la doctrina salvífica, dentro de lo que es aquellos elementos salvíficos de fe para el hombre, para el creyente. Tenemos el capítulo 3, versículo 8, Pablo les dice acá, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea que el hombre es justificado delante de Dios por la fe. ¿De qué o de quién? En este caso, ¿de quién? De Cristo. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. El evangelio, el evangelio que Pablo viene anunciando no es nuevo. No es nuevo en virtud de la proclamación de salvación, la proclamación de Dios mismo de que salvaría a la criatura caída, al ser humano. Ya había sido anunciado previamente en el Antiguo Testamento. Y se da acá una referencia, y esa es la referencia de la persona de Abraham. Dios le promete a Abraham que en su persona, en él, y a través de él, Dios bendeciría a todas las naciones. Esa bendición no era otra, sino que el regalo de la justificación en tanto el hombre creyese en aquello o en aquel que Dios enviaría, esto es, a su Hijo Jesucristo. Por eso es que ese concepto de evangelio viene a ser planteado en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, esa buena nueva ya estaba pensada, ya había sido pensada y había sido básicamente una realidad en la mente de Dios, aunque debía cristalizarse en el nacimiento de Jesús, su ministerio y su sacrificio en la cruz del Calvario. Sacrificio en el cual si el hombre cree, puede ser justificado delante de Dios y es justificado delante de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios se plantea, estaremos viendo acá una sección que quiero que la leamos, quiero compartirla con ustedes, en cuanto a la justicia de Dios. Tenemos aquí no desecho la gracia de Dios, escribe Pablo en el versículo 21 del capítulo 2, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. O sea, para Pablo la justicia de Dios no viene por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. La justicia la justicia es el acto de gracia de Dios. Entonces, en base a este versículo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, o sea, que la justicia viene como consecuencia de la gracia. La justicia es la manifestación de la gracia de Dios, a través del cual Dios justifica o declara como justo a aquel que se acoge a las condiciones establecidas por él para ser justificado. En este caso, en el Nuevo Testamento se plantea la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, la fe en la persona de Cristo como hijo de Dios y en su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Esa justicia de Dios, esa es la aprobación del hombre ante Dios como justo en virtud de su gracia al cumplir el convicto la condición de fe en Jesucristo. Capítulo 2, versículo 16 que leíamos. Esa es la declaración, esta justicia de Dios, es la declaración de Dios sobre el hombre de que todos están bajo pecado pero que pueden ser justificados. Esa es la declaración de Dios de que el hombre puede ser justificado por la fe en Jesucristo. Entonces, es otro de los temas que Pablo plantea en la Carta a los Gálatas, la fe en Jesucristo igualmente, seguidamente, como consecuencia, esa justificación, esa justicia de Dios se efectúa a través de la fe de Jesucristo. ¿Qué se debía creer en Jesucristo? Que él es el Hijo de Dios, nacido de mujer, así como lo declara los evangelios, nacido de María, del linaje de David, como lo continúa declarando en los evangelios, como también en Romanos 1, 1 al 4, del linaje de David, o sea, el Hijo de Dios se hizo hombre y el verbo, la palabra de Dios se hizo carne, declara Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne en el niño que nació de esa mujer llamada María, que es Hijo de Dios por cuanto engendrado por Dios, por su Espíritu. Nació de Dios, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, cuando vino, nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nació cuando se dieron las condiciones adecuadas y propicias de acuerdo al itinerario divino para que su Hijo naciera entre los hombres como hombre. entonces Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir, para rescatar, para comprar por precio su sangre. Primero de Pedro, capítulo 1, nos habla acerca de eso, versículo 18, el siguiente, que el precio que se dio para comprarnos, redimirnos, fue la sangre de Cristo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El Evangelio que Dios viene a plantear es la persona misma de Cristo. La fe de Cristo y la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo es aquello que se debe creer en Él. ¿Y qué es lo que se debe creer acerca de Cristo? que es el Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimirnos. Ese concepto de redención implica el sacrificio en la cruz del Calvario igualmente y redimirnos, redimir a aquellos que estaban bajo la ley y esa fe en Cristo implica que a través de la fe en Él venimos a ser adoptados como hijos de Dios y por cuanto hijos de Dios o declarados hijos de Dios por la fe en Jesucristo entonces como consecuencia Dios envió envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre entonces la fe de Jesucristo capítulo 2 versículo 16 que menciona acá leámoslo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo que es esa fe acerca de Jesucristo o de Jesucristo lo menciona en el capítulo 4 capítulo 4 versículo 4 al versículo 7 Cristo Jesús es el hijo de Dios nacido de mujer bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley murió crucificado capítulo 3 versículo 1 Pablo le dice Cristo fue claramente presentado ante ustedes como crucificado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado esa fe en Jesucristo implica su sacrificio en la cruz que se debe creer acerca de Cristo que se debe creer acerca de Jesús que fue también crucificado y que en su sacrificio entonces el hombre encuentra justificación encuentra redención encuentra adopción encuentra la recepción del Espíritu de Dios del Espíritu de Cristo del Espíritu Santo aquí en el capítulo 4 versículo 6 versículo 6 Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo por cuanto sois hijos y el cual clama su Espíritu el Espíritu de Cristo clama en nosotros Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo que es lo que se debe creer en Cristo esto justamente que es el Hijo de Dios y que en él encontramos redención que en él encontramos adopción que en él encontramos justificación que en él encontramos la recepción del Espíritu de Dios del Espíritu de Cristo o en otras palabras la salvación el apóstol Pablo hablará acerca de la fe de Jesucristo en otros pasajes como el capítulo 3 versículo 7 veamos veamos acá así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia saber por tanto que los que tienen fe estos son hijos de Abraham los que tienen fe son descendientes de Abraham hijos de Abraham los que tienen fe en qué en quién en el sacrificio de Cristo y en Cristo como hijo de Dios lo que se le pidió o se le demandó al eunuco cuando el eunuco en Hechos capítulo 8 iba con Felipe y Felipe le hubo predicado el evangelio el eunuco le dice le pregunta a Felipe le dice mira ahí hay agua que impide que yo sea bautizado y Felipe le dijo simple y sencillamente si crees de todo corazón bien puedes y entonces el eunuco dijo yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios entonces esto es hacer esto es lo que se debe entonces creer hacer que Cristo hay otros pasajes fuera de Gálatas que nos pueden ayudar igualmente Corintios primera de los Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4 nos habla ampliamente y sistemáticamente tres elementos fundamentales acerca de la fe salvífica acerca de Jesucristo murió conforme a las escrituras fue sepultado y también resucitó tenemos la participación espiritual de conciencia continua de la crucifixión de Cristo respecto a pecado Pablo está plenamente convencido y quiere transmitir esa conciencia de fe a los hermanos en Galatas en Galacia y le dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo quiere sembrar ese grado de conciencia en los hermanos en Galacia de que ellos también igual que él deben estar crucificados espiritualmente con Cristo sus cuerpos sus pasiones que Pablo les exhortará y les animará en el capítulo 5 más adelante y le dice les exhorta que ya no se den a la práctica de los apetitos de la carne y Pablo le dice entonces con este versículo que deben crucificar su cuerpo e imitarle por supuesto con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí el cristiano debe experimentar en su vida paso a paso esa crucifixión continua de la carne pero también la vivencia de Cristo en su espíritu la vivencia de Cristo en su ser la internalización en otras palabras la internalización de la persona de Cristo en la vida del cristiano la participación de Cristo en la vida de cada hombre y mujer la participación de la vida del cristiano en la vida de Dios en la vida de Cristo entonces otro elemento que Pablo presenta en la carta es la ineficacia de las obras de la ley para ser justificado delante de Dios leíamos en esta sección anterior la la ineficacia de esa ley vamos a ver en el capítulo 3 versículo 11 acá por favor y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente y que por la ley nadie se justifica delante de Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá Pablo trae a colación un pasaje del antiguo testamento el justo por la fe vivirá este esta frase dicha en Abafú 3 capítulo 2 versículo 4 será de suma importancia dentro del concepto predicativo de la fe en el antiguo testamento y ahora proyectada más fuertemente a través de la persona de Cristo y hacia la persona de Cristo la fe el justo por la fe vivirá realmente ahora y nunca realmente nunca fue esa fe a través de las obras de la ley sino a través de justamente la fe el versículo que sigue el versículo 12 nos habla pero la ley no procede de la fe sino que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas la fe no la ley no procede de la fe sino que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas la ley la ley de Moisés consistía en guardar las obras de la ley para mantenerse vivo físicamente para preservar su integridad física porque el que no guardara las obras de la ley era muerto el hombre que recogió que andaba recogiendo leños justamente el día sábado quebrantó el mandamiento del sábado y fue lapidado así que se decía el que haga estas cosas vivirá por ellas era una vivencia corporal física integridad física pero no esa integridad salvífica espiritual delante de Dios esta solamente la otorgaba y la otorga la fe entonces la ley de Moisés era ineficaz y fue ineficaz para mantener al hombre o hacer al hombre justo delante de Dios fue el contrario la ley no es fe sino obras acción o hacer las obras que estipulaba la ley la autoentrega vicaria de Cristo es otro elemento encontrado en la carta a los gálatas la autoentrega vicaria de Cristo en amor por nosotros capítulo 2 versículo 20 que leíamos con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora hago lo hago en la fe del hijo del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí este Cristo con quien Pablo está juntamente crucificado dice que él le amó el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Cristo se autoentrega la autoentrega Jesús le dice a Pilato nadie me quita la vida yo mismo la pongo yo mismo doy entonces el apóstol Pablo viene y establece o viene y nos dice que Cristo se entregó a sí mismo por mí la autoentrega pero es una autoentrega que debiera realmente ocupar ese lugar el hombre el ser humano el pecador debiera ocupar o debió ocupar el lugar de Cristo pero Cristo o Dios no permitió eso por puro amor y permitió que su hijo Jesús pudiera ocupar el lugar del pecador Cristo viene a ser la víctima Pascual la víctima Vicaria Cristo viene a ser ese elemento sacrificial que ocupaba el lugar del pecador Juan el Bautista cuando le ve venir le dice a la multitud he ahí el Cordero de Dios he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo viene a ocupar nuestro lugar Cristo viene a ocupar nuestro lugar que nos correspondía a nosotros a morir pero él lo ocupó por nosotros fue una autoentrega vicaria por amor del pecador capítulo 3 versículo 13 igualmente nos ayuda acá Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros Cristo nos redimió Cristo nos libró nos libertó de esa maldición de la ley de la maldición porque esa ley indicaba que el hombre para poder mantenerse con vida debía guardar los preceptos de la ley pero dice nos libró de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros eso que se hace maldición por nosotros es un elemento muy importante dentro del concepto paulino porque realmente viene a establecer esa dialéctica salvífica de la ley de Moisés esa dialéctica salvífica de la ley de Moisés que a pesar de ser una ley de maldición fue posible que a través de esa ley o en esa ley de maldición el ser humano pudiese encontrar vida a través de la muerte de Cristo haciéndose maldición él en el madero haciéndose maldición él en la cruz puesto que el texto decía pues escrito está maldito todo el que es colgado en un madero Cristo muere como un maldito Cristo muere como que si fuese un malhechor y muere de acuerdo a los cánones de la ley de esa de maldición y es a través de los cánones de la ley de Moisés de esa ley de maldición a través de sus cánones que Cristo muere como si hubiese sido un maldito pero es en esa en esa muerte de maldición en la cual el hombre ahora el cristiano viene a encontrar la salvación y ahí la riqueza de esa dialéctica salvífica encontrada en la ley de Moisés pero no en la ley de Moisés por cuanto en sí misma sino en virtud del sacrificio de Cristo en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario muriendo en esa cruz de maldición bajo la maldición de la ley Cristo se autoentrega vicariamente por nosotros entonces Jesucristo presentado claramente ante los gálatas le dice Pablo Cristo fue presentado claramente ante ustedes como crucificado y en ese sacrificio ustedes recibieron beneficios en ese sacrificio ustedes recibieron el beneficio de la recepción del Espíritu Santo la capítulo 3 versículo 1 o gálatas insensatos quien les fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado entonces este esta presentación que Pablo o esta exposición que Pablo hubo hecho ante los hermanos en Galacia implicaba la enseñanza de la recepción igualmente de la recepción del Espíritu de Dios en su vida esa presentación de Cristo esa predicación que Pablo hizo de Cristo entre los gálatas indicaba como dijimos e implicaba los conceptos de redención implicaba el concepto de adopción implicaba el concepto de la recepción del Espíritu Santo y en el versículo 1 les dice ante cuyos ojos fue ya presentado claramente crucificado esto solo quiero saber de ustedes recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe entonces ese sacrificio esa autoentrega de Cristo trae como consecuencia la recepción del Espíritu el concepto del Espíritu el tema del Espíritu dentro de los escritos de Pablo es un tema muy precioso Pablo habla bastante en decenas de versículos habla mucho acerca del Espíritu Santo el Espíritu de Cristo el Espíritu de Dios el Espíritu como sello de garantía el Espíritu como arras de garantías el Espíritu como fuego vivificante etcétera el Espíritu en el pensamiento de Pablo no es solamente no es energía no es una energía no es un Espíritu impersonal el Espíritu Santo en el concepto y en la mentalidad de Pablo así como en los Espíritu Juaninos es Dios mismo es el Espíritu de Cristo es el Espíritu personal personal de Cristo es el Espíritu de Dios que pertenece a Dios y hurga el pensamiento y la mente de Dios es el Espíritu de Cristo quien habla y se expresa ante los discípulos y revela a los discípulos a los apóstoles la voluntad de Dios es el Espíritu que manifiesta el poder de Dios como lo dirá acá recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe evidentemente pues ellos recibieron el Espíritu Santo por la escucha con fe en el versículo 4 tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el escuchar o el oír con fe les pregunta él entonces el Espíritu Santo es presentado como aquel ser o el ser de Dios el Espíritu de Cristo que entre ellos había hecho y estaba haciendo obrando milagros es el mismo Espíritu que encontramos en el libro de los hechos es el mismo Espíritu que encontramos ese Espíritu de poder ese Espíritu que resucitaba ese Espíritu que sanaba ese Espíritu que hacía maravillas a través de Pablo a través de la mano de los apóstoles el Espíritu Santo trabajaba y hacía maravillas e hizo también maravillas entre ellos en el capítulo 4 versículo 6 le dice Pablo acá y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Cristo el cual clama Abba Padre se habla en Galatas del Espíritu indistintamente como el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo o simplemente el Espíritu en el versículo 5 que leíamos el Espíritu que hace maravillas entre vosotros o sea entre ellos es el Espíritu de Dios el Espíritu Santo el Espíritu que obraba milagros entre ellos este Espíritu se recepciona y tenemos la recepción del Espíritu no por las obras de la ley se recibe el Espíritu por el oír con fe o sea el obedecer a Dios a través de la fe en Jesucristo perdón el hombre el ser humano viene puede recibir el Espíritu quien le va a capacitar para poder ser declarado también hijo de Dios hijo por adopción Pablo en la carta a los romanos hablará en el capítulo 8 desde el versículo 16 estará hablando Pablo acerca de el Espíritu Santo el Espíritu que hace posible que el cristiano pueda ser llamado hijo de Dios versículo 14 todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos de Dios herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecéis juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados entonces el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del hombre puesto que viene a ser ese Espíritu que viene a dar la categoría al hombre de hijo de Dios en Cristo Jesús hijos por el Espíritu Santo dentro del Hijo en el capítulo 5 de Romanos de Gálatas perdón encontramos ese Espíritu haciendo que el hombre pueda manifestar cualidades éticas morales en tanto se ajuste el hombre a la vivencia del Espíritu pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley dice Pablo estos son los frutos del Espíritu aquellos beneficios que encontramos y adquirimos por la presencia del Espíritu en nosotros con anticipación desde el versículo 16 del capítulo 5 Pablo les viene animando a ellos a acogerse a la vivencia del Espíritu de Dios digo pues andar en el Espíritu la exhortación anden en el Espíritu andar en el Espíritu no es otra cosa sino que acomodarse acoplarse al estilo de vida de Dios a la ética de Dios ser santo porque yo soy santo y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne es un antagonismo la materia contra el Espíritu el Espíritu a la verdad está dispuesto dice Jesús pero la carne es débil y de ahí el hecho que el hombre pueda el cristiano pueda esmerarse en la vivencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo como promesa de recepción capítulo 3 leíamos capítulo 3 versículo 14 leemos acá para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Dios allá en el Antiguo Testamento a través del profeta Dios había anticipado y lo que Pedro les dice en hecho capítulo 2 versículo 14 en delante esto que está aconteciendo aquí estos que ustedes miran y que están señalando como ebrios no están borrachos porque es apenas las nueve de la mañana no sino que esto es el cumplimiento de la la profecía este es el cumplimiento de la palabra de Dios dice el apóstol Pedro pero esto fue lo dicho por el profeta Joel en los postreos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne etcétera continúa el apóstol Pedro repitiendo repitiendo el versículo el pasaje de Joel la promesa del Espíritu la promesa del Espíritu la recepción del Espíritu que trae beneficios se recibe no por las obras de la ley sino por escuchar con fe a fin de que alcanzar a los gentiles para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu la promesa del Espíritu sus beneficios sus bendiciones se reciben no por las obras de la ley sino por la fe en Cristo es la tesis planteada a los hermanos en Galacia quienes su fe estaba siendo movida por los judaizantes es importante tener en cuenta eso y recordar que lo que estamos hablando está dentro del marco y contexto circunstancial del por qué Pablo escribe la carta a los gálatas los falsos maestros estaban descarriando de la doctrina enseñada por Pablo a los gálatas ellos estaban siendo descarriados de esa doctrina y adoptando doctrinas y enseñanzas ajenas realmente al verdadero evangelio que Pablo les había anunciado tenemos de verdad otros otros temas acá como la promesa del Espíritu la buena nueva dada de antemano a Abraham medio de bendición a los gentiles en ti serán benditas todas las naciones la buena nueva realmente el evangelio fue dado y anunciado anticipadamente antes de que se cristalizara en la persona de Cristo pero Dios ya lo había anunciado a través de sus profetas cuando leemos en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo le dice a ellos Pablo apóstol de Jesucristo leemos acá capítulo 1 versículo 1 Pablo siervo de Cristo llamado a ser apóstol apartado por el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras evangelio que se refiere a su hijo nuestro señor Jesucristo ya había sido anunciado 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 y siguiente igualmente se habla de el espíritu de Cristo actuando a través de los profetas tenemos acá otros puntos como la tesis divino veterotestamentaria el justo por la fe vivirá ya tocábamos eso en Habacuc capítulo 2 versículo 4 y en el capítulo 3 11 de Gálatas he encontrado eso la tesis divino veterotestamentaria o sea la fe la tesis planteada en el antiguo testamento a través por medio de Dios mismo Dios había declarado y establecido la tesis salvífica en el antiguo testamento a través de la fe solamente y no a través de las obras de la ley la ley vino 430 años dice el apóstol Pablo mucho después de que Dios diera la promesa a Abraham de que en él serían serían bendecidas todas las naciones de la tierra así que esto se da en el antiguo testamento y la tesis es que el justo por la fe vivirá no por las obras de la ley tenemos acá otro la redención hemos tocado un poco sobre el concepto de la redención cuando entremos a la carta a los romanos estaremos viendo algunos en las notas estarán leyendo ustedes y les animo que investiguen acerca del concepto redentivo capítulo 3 versículo 13 ya lo leíamos en capítulo 4 versículo 3 igualmente la redención es el acto de rescatar o comprar algo que había sido mío pero que lo perdí y una vez vuelto a encontrar y quiero obtenerlo debo pagar un precio por aquello que habiendo sido mío fue perdido pero tengo la opción ahora a adquirirlo bajo un precio es el concepto de redención en este caso Cristo viene y nos redime del pecado nos redime a los que estaban bajo la ley en aquel tiempo nos redime de la maldición de la ley y de la muerte por supuesto la dialéctica salvífica de la ley la establecíamos ya hace un momento hablábamos acerca de ello cómo es posible que nosotros pudiésemos ser salvos a través de un acto de muerte de maldición aquel acto que estaba bajo los cánones de maldición la muerte de Cristo fue bajo los cánones de maldición Cristo mismo se hizo maldición por nosotros en la cruz bajo la ley de maldición y lo bello es que y lo hermoso y lo paradójico es que en esa ley de maldición a través de la persona de Cristo nosotros obtuvimos la salvación la vida eterna la justificación por la fe en él la ley medio predicativo del Mesías capítulo 3 versículo 19 al 24 realmente la ley de Moisés fue el vehículo fue el medio a través del cual Dios anunció la venida de su siervo su fiente la venida de su Mesías desde el principio desde el antiguo testamento de principio a fin encontramos porciones en los cuales Dios viene hablando acerca del advenimiento de su hijo acerca del advenimiento del Mesías y realmente se plantea de esa manera Cristo para qué es qué propósito tenía la ley guiarlos a Cristo por supuesto primeramente tenía el propósito de señalarles el pecado pero también dice el versículo 21 y siguientes lo leo acá capítulo 3 versículo 21 la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera de ninguna manera el versículo 19 para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y el versículo 22 pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que había de ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo la ley la ley tenía la función de guiarnos a Cristo tenía la función de direccionarnos en fe y para fe hacia la persona de Cristo Jesús el fin de la ley es Cristo dirá Pablo ya el concepto de fin de la ley no tiene la función de conclusión sino de meta la meta de la ley era llevarnos el propósito de la ley era llevarnos hacia Cristo a los que estaban bajo la ley pero no tiene el concepto no tiene el concepto de finalidad o conclusión en este sentido sino de llevarnos direccionarnos a Cristo ese era el propósito de la ley hijo de Dios por la fe en Jesucristo mencionábamos un poco sobre ello el concepto en Cristo será un concepto que encontraremos recurrente en la carta a los gálatas y en romanos Pablo gusta mucho hablar acerca de ello nuestra pertenencia a Cristo y herederos según la promesa ya leíamos en gálatas capítulo 3 versículo 29 al 4 2 7 y romanos paralelo romanos capítulo 8 versículo 14 igualmente al 17 que somos herederos según la promesa tenemos acá otros elementos la esencia del evangelio el carisma la proclamación de la iglesia acerca de la fe en Jesucristo galatas capítulo 4 versículo 4 al 9 ahí encontramos el carisma de la iglesia la forma o la manera con que la iglesia habría de predicar a Cristo Cristo nacido bajo la ley nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirnos y justificarnos darnos la redención y darnos también la recepción del Espíritu Santo librarnos de la idolatría como lo dice aquí en el versículo 8 9 y 10 del capítulo 4 de Gálatas ciertamente en otro tiempo cuando no conocíais a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses el hombre parte de ese carisma es la liberación de la idolatría por la fe en Cristo Jesús estos versículos del capítulo 4 versículo 4 al versículo 10 11 realmente resumen el contenido el contenido del evangelio ese evangelio predicado por los apóstoles ese evangelio que se hace proclamación apostólica se hace proclamación de la iglesia acerca de acerca de Cristo acerca de la persona de Cristo acerca del acto redentivo de Cristo acerca del sacrificio vicario de Cristo acerca de la resurrección portentosa de Cristo por su espíritu por el espíritu de resurrección este vendrá a ser verdad ese carisma de la iglesia esa es la esencia del evangelio el carisma proclamatorio de la iglesia la adopción de hijos mencionábamos capítulo 3 versículo 6 y 7 somos adoptados como hijos de Dios por la recepción del espíritu santo del espíritu de su hijo que se le llama también el espíritu de Cristo y el espíritu de adopción en Romanos capítulo 8 mencionábamos tenemos acá el concepto de Cristo quiero mostrarles por favor acá una serie de pasajes solamente para que lo puedan visualizar tenemos acá en Cristo capítulo 2 versículo 17 Pablo gustará mucho este versículo de esa frase en Cristo capítulo 2 versículo 17 ahora bien si buscan si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores etcétera me interesa la frase en Cristo capítulo 3 versículo 14 igualmente encontramos para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles en Cristo el capítulo versículo 26 versículo 27 28 capítulo 5 6 y capítulo 6 versículo 15 encontramos la frase recurrente y muy preferida de Pablo en Cristo aquí mismito en capítulo 3 versículo 26 versículo 27 versículo 28 seguidos dice tres veces porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús entonces el hemos sido bautizados en Cristo estamos en la fe en Cristo y somos uno en Cristo y así consecutivamente verdad hay otros versículos capítulo 5 versículo 6 encontramos igualmente la frase porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada en Cristo no vale tal cosa sino la fe que obra por el amor el capítulo 6 versículo 15 igualmente porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino la nueva criatura lo que le interesa a Dios es la nueva persona pero en Cristo encontramos acá igualmente en romanos paralelos versículos recurrentes a la frase en Cristo veamos también otro pasaje acá quiero mostrarles por favor acompáñenme ya casi concluyendo el 8 si aquí lo tenemos veamos por favor Pablo inserta su concepto en Cristo el estar en Cristo determina un estar místico espiritual una llenura del espíritu en nosotros una envoltura una inmersión de nuestro ser en él así como de su espíritu en nosotros la misma palabra en en el texto griego significa dentro de es presentada por Jesús en Juan capítulo 14 versículo 10 y capítulo 17 versículo 21 indicando el estar o la habitación del Padre en nosotros en Jesús y el estar o la habitación de Jesús dentro o en el Padre es una interpenetración mutua lo que los padres griegos llamaron la perijolesis la interpenetración mutua mística espiritual eso es precioso en virtud que el cristiano viene a participar de Dios viene a participar de Cristo con ese concepto Pablo inserta ese concepto en la carta para hablar de la participación nuestra en el espíritu la participación nuestra en el Padre la participación nuestra en Cristo y la participación del Padre en nosotros la participación del Espíritu en nosotros la participación del Hijo en nosotros es una reciprocidad no creéis dice Jesús que yo soy en o dentro del Padre y el Padre en mí o dentro de mí para que todos sean uno como tú o Padre en mí y yo en ti que también ellos sean que ellos sean uno perdón que también ellos en nosotros estén así la idea presentada por Pablo indicará el estar de Cristo en nosotros el estar nuestro en Cristo el versículo que encontramos aquí de Juan capítulo 17 la oración sacerdotal no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí para que todos sean uno como tú o Padre en mí y yo en ti que también ellos en nosotros estén eso es lo que le mencionaba una intercomunión nuestra con el Padre y el Padre en nosotros nuestra en Jesucristo y Jesucristo en nosotros y nuestra participación en el Espíritu y el Espíritu en nosotros en otras palabras la participación vivencial práctica continua del cristiano en la vida de Dios tenemos aquí así la idea presentada por Pablo indicará el estar de Cristo en nosotros y el estar de nuestro en Cristo por eso se afirma que la iglesia hermanos como cuerpo de Cristo un cuerpo místico presencial y visible de Cristo aquí en la tierra por medio de su iglesia que es su cuerpo se habla de eso de la iglesia la iglesia es su cuerpo místico en virtud de su presencia en la iglesia y de la iglesia en Cristo el nuevo creyente se mueve en el ámbito espiritual del ser de Cristo esto podría indicarnos la invitación a ser como él un participar en la vida de Dios hablando un poco acerca del concepto de en Cristo esto estaremos viéndolo un poquito más igualmente cuando entremos a la carta a los romanos tenemos aquí ya para concluir algunos paralelos de ideas de gálatas y romanos ustedes pueden en casa tener estos versículos tenemos aquí paralelos de ideas de gálatas y romanos justificados por la fe muertos a la ley capítulo 3 versículo 6 hablándonos el apóstol paulo en gálatas capítulo 3 versículo 6 así que abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia lo vuelve a hacer el planteamiento en romanos capítulo 4 el ejemplo argumentativo de la experiencia salvífica justificativa en abraham paralela a la de cualquier hombre en cualquier tiempo en cualquier época en cualquier generación puede también ser el hombre justificado en tanto experimente o participe de la experiencia de la fe que también tuvo abraham tenemos ahí nadie se justifica por la ley la redención el concepto de redención el espíritu de su hijo hijos por adopción hijos de la hijos de la libre hijos de la esclava encontrados la alegoría que encontramos en gálatas y su paralelo y la circuncisión conceptos de la circuncisión con esto estaríamos hermanos llegando al término de esta de este repaso de la carta a los gálatas con esto estaríamos llegando también al fin de esta lección diciendo que realmente la carta a los gálatas cuando usted llegue a estudiarla leerla y a estudiarla encontrará mucha similitud con la carta a los romanos muchos temas coincidentes con la carta a los romanos usted cuando lea los capítulos especialmente los primeros capítulos de romanos capítulo 1 capítulo 5 capítulo 4 capítulo 5 encontrará mucho de coincidencia con la carta a los gálatas en el capítulo 8 y otras secciones de romanos serán coincidentes con algunos temas de la carta a los gálatas hemos visto entonces en este en estas dos lecciones en la segunda lección parte a y esta que estamos viendo lección 2 parte b lo concerniente primeramente a el contexto histórico de gálatas autor fecha de redacción lugar y fecha de redacción tema propósito circunstancias por las cuales Pablo escribe la carta a los gálatas y ahora vimos en este momento en este tiempo un pequeño repaso en este bosquejo temático de encontrados en la carta a los gálatas así que espero que el mismo sea de bendición y usted pueda introducirse más en la lectura y meditación de los puntos que usted estará revisando luego de la conclusión de este material usted puede revisar el video revisarlo en la medida que usted guste más y mirar las partes las diapositivas en las cuales encontramos la serie versicular como también usted recibirá o puede solicitar al instituto los versículos o el material perdón o puede dirigirse a mi persona a través de correo electrónico para recibir el material por escrito pero normalmente estará el material completo en el instituto y usted lo puede solicitar al instituto con todo muy agradecido a Dios primeramente por el tiempo que nos da nos ha dado en estas dos lecciones lección 1 parte A y parte B que estudiamos lo consangriente a la parte introductoria de la carta a los romanos y la lección 2 parte A y parte B que concluimos ahorita parte igualmente dentro del marco de la introducción pero de la carta a los gálatas estaremos introduciéndonos a continuación en la próxima lección ya con el material análisis del texto de la carta a los romanos que será como dije en la parte en la parte introductoria lección 1A será realmente la carta a los romanos nuestro material guía nuestro material guía en relación a la carta a los gálatas gálatas siendo estudiado o visto o revisado a la luz de la carta a los romanos estaremos estudiando conjuntivamente ambas cartas pero gálatas en función de romanos Dios les bendiga Dios les bendiga sus vidas sus ministerios sus familias sinceramente su servidor Guillermo Domínguez Dios les bendiga a todos Dios les bendiga